Hay dos programas sociales, han sido extraordinarios, han tenido un gran éxito. La nueva manzana del cuidado de Tunjuelito, la manzana del cuidado para las mujeres. Nuestra iniciativa de Mujeres que Reverdecen es justamente para ofrecerles una alternativa de trabajo y empleo. Parceros, pronto tienen líos de consumo de sustancias psicoactivas, vienen de familias con rupturas familiares difíciles, les da oportunidades primero de tratamiento psicológico, de terminar sus estudios y de trabajo de medio tiempo para que reencaucen su vida. ¿Qué va a pasar hoy con el relleno sanitario de Doña Juana? Y también la invitación es a que podamos volver los ojos al río, porque ese río hoy nutre un humedal, el humedal del Tunjo. Nuestra apuesta en el POT es transformar ese predio en un parque tecnológico de transformación de residuos en energía. Lo primero que hay que hacer es mantener su función ecosistema, hacer una adecuación completa del cauce y de su red de humedales como un corredor verde y ecosistema. Considero que es importante que las becas también sean enviadas a la población LGBT. Los programas de becas universitarias a los que me refería al principio o los programas de apoyo a emprendimiento tienen acciones afirmativas, es decir, dan puntaje adicional para incluir tanto a víctimas, a mujeres, a personas de la comunidad LGBTI. Todos estos programas de los que hemos hablado, pusimos todo en un solo portal, que se llama el Portal de las Oportunidades. Aparecen todos los programas de oferta gratuita a la Alcaldía Mayor cuando tienen convocatoria abierta. Todos son de aplicación gratuita y estas condiciones que estoy comentando.